Uy, madre mía, entonces te vas a volver loca, porque eso es una maravilla, desde pequeñita. Cariñoso, trabajador y cariñoso al tope. Es un encanto de chica. Una niña amable, vamos, vamos, vamos. Yo que las he tenido en el pueblo. Y luego que se las ha tenido en el pueblo, claro. Pues aquí fue donde se echó el novio. Desde que tuvo 14 años, se echó novia y adiós. La luna va despeinada por entre los limoneros, llorando desconsolada porque no encuentra un lucero. Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente, que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río, que el rumor de la corriente. Allí en el pueblo, mucha gente me decían a mí, ¡ay! Que eso es lo que ha crecido tu nieto, pues sí, pues se hubiera sido. Vamos, si no me llamaba el atendió, yo ya no lo conocía. Porque en realidad el niño iba creciendo, ¿no? Ay, vaya un niño cariñoso toda la gente, toda la gente. Muy cariñoso. Para todo el mundo. Qué bonita es la amapola, ¡ay, ay, ay! Que se crían los trigales, ¡ay, ay, ay! Más bonita está mi niña, ¡ay, ay, ay! Cuando a la ventana sale, hoy me han dicho que te diga, que en la era no me llores. Que tu llanto las espigas, las está volviendo flores. Llevan ya muchos años, ya. Sí, ya llevamos unos pocos de años. Llevan muchos años ya juntos, o sea. Porque ya tendrían 18 años, pues se echó a la novia y tiene ya 28 o 29. 29 son los que se echó en junio. Sí. Que sigan así, con los años que llevan ya, desde los 16 años. Sí. Qué bonita es la amapola, ¡ay, ay, ay! Que se crían los trigales, ¡ay, ay, ay! Más bonita está mi niña, ¡ay, ay, ay! Cuando a la ventana sale. Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente, que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río. Que el rumor de la corriente. Y si lo vieras de bailar, eso sí que te ponías loca. Qué bonita es la amapola, ¡ay, ay, ay! Que se crían los trigales, ¡ay, ay, ay! Más bonita está mi niña, ¡ay, ay, ay! Más bonita está mi niña, ¡ay, ay, ay! Cuando a la ventana sale. Hoy me han dicho que te diga. Que en la era, que en la era no me llores, que tu llanto las espigas, las está volviendo flores. Qué bonita es la amapola, ¡ay, ay, ay! Que se crían los trigales, ¡ay, ay, ay! Más bonita está mi niña, ¡ay, ay, ay! Cuando a la... Cuando a la ventana sale. Que ya que han dado este paso, a ver si acaso lo pueden cumplir como lo van a cumplir su abuelo.